Bello puerto de mar Mi buena aventura Donde se aspira siempre la brisa pura Eres puerto precioso circundado por el mar Eres puerto precioso circundado por el mar Tus mañanas son tan bellas y puras como el cristal Tus mañanas son tan bellas y puras como el cristal Siempre que siento penas, bello poblado Miro tu lindo cielo y quedo aliviada Siempre que siento penas, bello poblado Miro tu lindo cielo y quedo aliviada Las olas estrellantes vienen y te besan Las olas estrellantes vienen y te besan Y con un suave rumor vuelven y se alejan Y con un suave rumor vuelven y se alejan Te nombramos alegre, bello poblado Y es por eso que nunca te he abandonado Te nombramos alegre, bello poblado Y es por eso que nunca te he abandonado Las olas estrellantes vienen y te besan Las olas estrellantes vienen y te besan Y con un suave rumor vuelven y se alejan Lo mismo que por tus calles Lo mismo que por tus calles vi una morena pasar Una porteña querida cual otra no hay de encontrar Y en las noches de tristeza mis penas hacen aliviar Mientras la luna estrellana nos alumbraba el pasar Las olas estrellantes vienen y te besan Las olas estrellantes vienen y te besan Y con un suave rumor vuelven y se alejan Y con un suave rumor vuelven y se alejan ¡Gosta Carabalí! Y Bernardino también Vienen y te besan Vuelven y se alejan Vienen y te besan Vuelven y se alejan Vienen y te besan Vuelven y se alejan Vienen y te besan Vienen y te besan Vuelven y se alejan Vienen y te besan Vienen y te besan Vuelven y te besan